... 1984, el campeón iba en busca de revalidar su título y la carrera de Olava Ría trajo otro duelo, Mouras-Castellano con final polémico. Entrar primero a la ruta 226 significaba perderla porque el que entrara primero iba a ser superado por el de atrás en succión sobre el final de la recta y entrar primero a la circunvalación. Roberto no quería ir adelante de Castellano, Castellano no quería ir adelante de Roberto. Y el momento de acelerar no aceleró. Veníamos andando muy despacito. Cuando él no acelera, yo sospeché, yo digo, me está levantando, está esperando que yo lo pase para él recuperarse y pasarme de vuelta. ¿Qué hice yo? Frené atrás de él. Intentó escaparse Castellano y de hecho se escapó. Yo me di cuenta que el que entrara primero a la circunvalación era el que ganaba la carrera. Dobló la curva de la circunvalación primero. Dije, chao, listo, le gané la carrera. Porque de ahí más no me podía pasar, porque era difícil, los autos venían en el aire, traccionaban mal. No, no, no podías. Pero en un mano a mano con el Dodge de Mouras nunca estaba dicha la última palabra. Se debe haber recalentado tanto por la estrategia y contraestrategia que teníamos en definitiva entre los dos y la misma, que iniciamos la frenada juntos, pero la entrada la tenía yo acá, estaba acá. Había que doblar la chicana y me parece que Castellano se distrajo un instante, tuvimos un toque. Entonces agarró y me tocó así, ¿entendés? En la frenada. Creo que me tocó a propósito. Y Castellano se pasa. En la chicana nosotros dimos la vuelta. Y Roberto opta por dar la vuelta en contramano así, viene de frente y entró por la chicana, por la boca de la chicana original. Hicimos la chicana correctamente, Castellano la cortó por el medio adelante y por eso fue sancionado. Conclusión, ganó Roberto, a mí me recargaron porque no había entrado por la boca principal de la chicana. Te digo que anduve rejugado desde la primera vuelta y bueno, lo fundamental creo que en esto es mantener un ritmo, no cometer ningún error. Llegó en un cilindro, se paró, le puso el cambio y en un cilindro llegó a Vox. Te podés imaginar el motor. Que no quedó nada, hubo que tirarlo todo porque en ese momento teníamos bielas huecas y las deshizo. Creo que había autos tal vez como el mío más ligero, pero nosotros tenemos muy buenos frenos fundamentalmente y el auto doble y frena muy bien. Y además hacer un ritmo de carrera como el que hicimos nos permitió sin cometer ningún error llegar a la punta. No solo que manejaba bien, era rapidísimo, sino que también pensaba arriba del auto cuáles eran las mejores maniobras y cuáles eran las estrategias que había que aplicar en función de definir una carrera. Se cortó una biela y nos subimos todo al camioncito donde teníamos los repuestos y dice vamos a hacer la danza de la lluvia. Y nos pusimos en trencito todos a joder ahí y mira a Roberto y dice si se para el viento llueve. Se paró el viento, llovió, se suspendió y el domingo en Olavarría, ¿quién ganó? Maura. Yo tenía un problemita con el acelerador y bueno terminamos realmente con lo justo, pero bueno las carreras son así y yo creo que la suerte sin duda nos está acompañando. Llega 1985 y Roberto cambia de auto y prueba una Chevy, pero la separación duraría poco, había que definir el campeonato y el Dodge era garantía de triunfo. No funcionaba el Chevrolet, no funcionaba. Compite en embalcarse con el auto de mi propiedad y después pasa nuevamente a tener el auto con que se había consagrado campeón en el año, que había ganado el Gran Premio y había seguido campeón en el año 84. Él se adaptaba al correr con el Dodge al auto que más en ese momento le convenía y que le dio más resultados. Entonces recurríamos a este auto y nos sacaba las papas del horno. No se retire de su imagen, síganos acompañando en A Todo Vértigo por Canal 2 y lo voy a entrevistar a Roberto Móvila. ¿Cómo te preparás para la final, Roberto? Bueno, bien, bien, todo normal y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Encontraste bien el circuito? Sí, sí, todo perfecto. Por eso Roberto, como no quería perder a nada, intenta cambiar de marca, cambia de marca y vuelve a salir campeón. Y ganamos tres campeonatos consecutivos. Jorge Pedersoli, ¿cuántos campeonatos conseguiste en este momento con Roberto? Tres, tres, tres. Felicitaciones, Roberto. Bueno, realmente te agradezco mucho y como digo siempre, todo esto se lo debo a Jorge, a Omar, a Mazacane, a Guillermo, a todos los muchachos que hacen el auto porque realmente el auto es una maravilla. No hemos parado durante todo el año y bueno, esto sí es la única manera que nos posibilita lograr un campeonato. Los grandes campeones cosechan adhesión y admiración, pero a veces el triunfo puede cosechar tantos simpatizantes como enemigos. Me dio como que la categoría estaba un poco ya cansada de que deberá a Moura ganar todos los fines de semana con dos. No era negocio saber el resultado final. O sea, como iba a ganar Moura, no iba al público ya. Todos los domingos ganador, entonces a la categoría lo que buscaba era un equilibrio. Entonces Moura, para darle un poco más de interés a la categoría, se pasa a la marca Chevrolet. Roberto cedió y el Dodge ya nunca fue el mismo sin él. Entonces Roberto accede y se lo vende a Johnny de Benedictis. Con ese auto ganador, Johnny tardó casi cinco años en ganar una carrera. Era un altazo realmente, pero el tiempo en sí no era gran cosa. Claro, ¿qué pasaba en ese momento? Mi acompañante pesaba 110 kilos, yo pesaba casi 100 y Roberto y Hugo Mazacana, que lo acompañaban en ese momento, pesaban entre los dos. Creo que pesaban 120 entre los dos o 110, eran súper liberitos. Y ahí me di cuenta de lo que eran los 100 kilos de esmas que llevaban vosotros. ¿Les transmitís, por supuesto, tus experiencias? Sí, no, no, eso es importante porque hay cosas que se sienten arriba del auto y bueno, hay que saber encontrarle a veces los problemas o digamos para poder solucionarlos y hacer las cosas lo más rápido posible. Roberto Mouras es un hombre que, bueno, ha tenido a veces la mala fortuna de algún accidente. ¿Hizo mella alguno de ellos en tu ánimo? No, en ningún momento porque los dos accidentes más fuertes que tuve yo no tuve la culpa, así que si hubiera sido por error mío pienso que sí. Pero por eso que a los 20 días de cualquiera de los dos accidentes estuve corriendo sin ningún tipo de problema. Y el futuro yo creo que es para largo todavía porque yo creo que todavía queda para rato con estos autos. El futuro, el tiempo, los triunfos se detuvieron aquel patídico 22 de noviembre de 1992 en el circuito semipermanente de Lobos. Primero Mouras, segundo el puma de Morona, Ventín a 25, tercero Fabián Acuña, el puntero en Mouras, 25 centésimas, solamente separan a Mouras de Óscar Ventín. Recuerdo haber hablado con el piloto cuando cortamos el micrófono y decirle, mirá, Roberto está dejando las gomas lisas, no sé si le van a aguantar. Yo creo que nunca sos consciente, un piloto no es demasiado consciente de los riesgos. Saben que existen, que están, pero no se los considera como tales. Y cuando llega la frenada de la próxima curva, cuando aprieta el freno aparentemente, se ve que el auto se espanta. ¿Por qué? Porque se bloquearon totalmente las gomas. Ahí dobla también, Óscar Ventín, trompo. ¡Ay, cómo se pegó! Mouras, qué tremenda piña de Roberto Mouras. Qué tremenda piña, se ha pegado muy fuerte contra algo, ¿eh? Lo tengo hoy en la memoria, estoy viendo esa trompa del auto haciendo todo un giro hacia arriba, en medio del polvo. Ahí ya el auto cae, y nosotros ya pasamos. Todo dura muy poco, ¿no es cierto? Todo ese segundo. Y me quedó ese recuerdo. Me quedó la trompa del auto apuntando hacia arriba, haciendo casi un giro. Tenemos la imagen del momento en que... Vamos a ver al auto, mire, fíjese, fíjese, fíjese cómo hace el auto, luego del golpe tremendo. Cuando cae, nosotros damos toda una vuelta con el avión. Lo vemos, el auto quedó sobre su rueda, mirando para atrás. Entonces empezamos, bueno, la sacaron barata. Desgraciadamente no era así. No se adelantó que era mucho más grave de lo que uno podía llegar a pensar. Le trataron de dar oxígeno para reanimarlo. Y no respondió. ¿Qué quiere que le diga? Estos silencios, estos baches, los tenemos que hacer a pesar de que somos profesionales. Y que hemos vivido muchos años de carreras de distintos tipos, a pesar de que hace cuantos años, cuantos años hace que lo conocemos a Roberto Mouras, ¿cómo hacemos para decirle que Roberto Mouras ha muerto? Es muy difícil poder decirlo. Roberto pierde la vida en su estilo, en su medio, con su pasión. Te pega porque... ¿Cómo se va a matar Roberto Mouras? No podías creerlo, no podías creerlo que una persona y un piloto como él, que le pueda llegar a pasar eso. Fue un golpe bravo. Murió en su ley, peleando a la punta, defendiendo un campeonato, buscándolo. Ese fue una de las deudas que él mismo se tenía, de no haber sido campeón con Chevrolet. Ganar un campeonato con Chevrolet, y está bien que lo intentó. Lástima que no lo pudo lograr, porque el destino lo prohibió de lograrlo. Pero no hay que pensarlo por ahí, ni arrepentirse, ni nada. Yo creo que lo que hacía estaba bien. El toro se iba a descansar a Carlos Cazares, su lugar en el mundo. El automovilismo despedía a su ídolo y nacía su legado, su leyenda. Cuando era chiquito me gustaba ir y sentarme, y por ahí no tomaba dimensión de las cosas. Y hoy en día por ahí te subí y te genera un poco de adrenalina. Mi nombre es Roberto Mouras, tengo 24 años y vivo en Carlos Cazares. Mi viejo, bueno, yo no lo conocí. Mi vieja estaba embarazada cuando falleció. Y me hubiese gustado por ahí verlo correr. Inigualables, insuperables, arrolladores, dominantes. Cualquiera de estos adjetivos define perfectamente a Mouras y al Dolce de la Triple Corona. Iba al frente, por decir la palabra, porque uno es agresivo y por ahí piensa que otra cosa. Y si no me día consecuencias. Siempre iba al frente y no tenía drama y como piloto me parecía un fenómeno. Y había un espacio para pasar y habían dos autos y él se mandó, ¿viste? O sea, y salió primero de ahí, vos decís, ¿cómo lo hizo? Son esas cosas que lo marcaban a él, ¿viste? Y que por eso se ganó el respeto y la admiración, no nuestro, ni del periodismo, de los mismos pares de él. Excelentísima persona, muy, 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 muy leal, un tipo que estaba... Pero también, como te digo, eso tengo que decirte que como corredor, arriba del auto de carrera, es como que era él, él o él. Arriba del auto era una bomba. No era el señorito que, que he dicho con todo respeto, era abajo del auto. Y tenía un amor propio tremendo. Yo no sigo para andar cuarto, quinto, sexto. No tengo un auto como para pelear la punta, por lo menos trato de pelearla. Era un referente de todos nosotros. Correrlo a Mouras y ganarle, eras como, no sé, lo máximo. Recordarlo a Mouras significa recordar a un hombre que, en definitiva, resaltó mis triunfos. Por esa rivalidad que, en definitiva, ha sido la última más fuerte del TC. Yo le doy brillo a las de él, y él me dio mucho brillo a las mías. El final de la carrera se acerca. El Dodge y Mouras. Mouras y el Dodge, juntos hicieron historia. Porque campeones hubo, y habrá muchos. Descendas, muy pocos. La gente me decía, si estando al lado de Roberto uno no aprendía. Y la contestación mía era, los que juegan al lado de Maradona, ¿aprenden? No. ¡Muy bien por afuera! ¡Ultima vuelta de carrera! ¡No! 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 ¡No!